Música Nuestro verdadero enunciado está escrito en nuestro texto básico desde el prólogo, en la página 7, y dice Nosotros no somos una organización en el sentido convencional de la palabra. No hay honorarios, ni cuotas de ninguna clase. El único requisito, para ser miembro, es un deseo sincero de dejar la bebida. No estamos aliados con ninguna religión en particular, secta o denominación, ni nos oponemos a ninguna. Simplemente deseamos ser serviciales para aquellos que sufren esta enfermedad. No hay miedo, usted tiene carácter, no se puede manipular de su rato. ¡Juarte! 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 ¡ No había humo aquí, pero aquí te pinches para el mar otra vez. Se me juntan unos albetes, un año sufriendo, lleva el programa, lleva tres años y entró por su propio pie a un 20 minutos. Don Chiquelago, hijo de tu puta madre idiota. ¡Ven a platicar allá! ¡Ven a las plazaletas! ¡Llegan a todos la mano de la vela! ¡Eso qué es, hijo de tu perra madre! ¡Licho patoso, hijo de tu puta madre! ¡Llegan a la mil bomba! ¡Su madre, su madre! ¡Ra, ra, ra! ¡Eh! ¡Puto, putísimo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Marce Pelejo! ¡Llevo! ¡Estúpidos! Aquí está la porra para toda la banda fuera de serie, aquí la banda de... Los doce pasos. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿A quién le agrada admitir la derrota definitiva? Prácticamente a nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos naturales se revelan ante la idea de que somos impotentes. Es algo verdaderamente espantoso admitir que nosotros, con la copa en la mano, hemos torcido nuestras mentes hacia una obsesión de beber en forma tan destructiva que solamente un acto de la providencia pudo remover. Ningún fracaso es tan doloroso como éste. El alcohol se ha convertido ahora en un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Cuando aceptamos este simple hecho, nuestra derrota es completa. Pero al ingresar alcohólicos anónimos cambia muy pronto el punto de vista respecto a esa emullación. Nos damos cuenta de que únicamente admitiéndola, seremos capaces de dar los primeros pasos hacia nuestro fortalecimiento y liberación. La aceptación de nuestra impotencia se convierte finalmente en el firme cimiento sobre el cual podemos edificar una vida útil y feliz. Es muy poco el provecho que puede obtener el alcohólico que ingresa a Alcohólicos Anónimos si no se da cuenta, desde luego, de su devastadora debilidad y consecuencias. Hasta que no la ha reconocido humildemente, su sobriedad, si acaso logra alguna, será muy precaria. Y no encontrará una felicidad verdadera. Una larga experiencia con pruebas, sin lugar a duda, que esta es una de las verdades de Alcohólicos Anónimos. Este es el principio que no encontraremos firmeza dudadera para vivir sobrios hasta que no admitamos la completa derrota. Es uno de los fundamentos sobre los que ha crecido y florecido nuestra asociación. Muchos de nosotros nos revelamos cuando nos desafiaron a admitir la derrota. Nos acercamos a Alcohólicos Anónimos esperando que se los enseñara a tener confianza en nosotros mismos y nos dijeron que, en lo que al alcohol respecta, la confianza en sí mismo no sirve para nada. De hecho, es un verdadero riesgo. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una oposición mental, tan sutilmente intensa, que ningún poder humano podría destruirla. Nos dijeron que con la sola voluntad y sin ninguna ayuda, era imposible vencer esa compulsión. Profundizando implacablemente sobre el problema, nos indicaron que nuestra creciente susceptibilidad al alcohol la llaman alergia. El alcohol, convertido en tirano, esgrimió una espada de dos filos contra nosotros. Primero, nos hizo víctimas de una urgencia irracional que nos condenó a seguir bebiendo. Y segundo, una alergia orgánica que a la postre nos destruiría. Pocos han sido sin duda los que en tales asaltos han logrado el triunfo en un combate mano a mano. Es un hecho demostrado por las estadísticas que casi nunca puede un alcohólico salvarse por sus propios recursos. Y esto ha sido cierto, sin duda, desde que el hombre empezó a beber vino. En los primeros tiempos de Alcohólicos Anónimos, únicamente los casos más desesperados pudieron aceptar esta amarga verdad. Aún esos desesperados tenían frecuentemente dificultades para darse cuenta cabal de que estaban desahuciados. Pero los pocos que se percataron de esa verdad se agarraron a los principios de Alcohólicos Anónimos con el mismo fervor que el náufrago ha sido al salvavidas y casi invariablemente obtuvieron una mejoría. Tal es el porqué, en la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos, publicada cuando nuestra asociación era pequeña, tratamos únicamente casos en los cuales se había tocado fondo. Muchos alcohólicos menos desesperados intentaron seguir nuestro programa pero sin éxito, porque no podían admitir su total incapacidad para controlar el alcohol. Es muy satisfactorio hacer notar que en los años siguientes la situación ha cambiado. El alcohólico es que todavía conserva su salud, su familia y su posición económica comienzan a darse cuenta de su incapacidad para controlar la bebida. Al crecer esta tendencia, se sumaron otros más jóvenes y que no tuvieron que pasar por el infierno de estos últimos 10 o 15 años que nosotros atravesamos. En virtud de que el primer paso requiere la admisión de la ingobernabilidad de nuestras vidas, ¿cómo pudieron esta clase de personas dar ese paso? Obviamente, ha sido necesario levantar el fondo que muchos de nosotros habíamos tocado y otros lo vieran de cerca. Repasando nuestros historiales de bebedores, podríamos demostrar que años antes de que nos diéramos cuenta, ya habíamos perdido el control y que desde entonces ya no bebíamos por un hábito únicamente y que en realidad era el comienzo de una progresión fatal. A los que lo dudan, podremos decirle, quizá usted no es un alcohólico después de todo. ¿Por qué no hace la prueba de beber controlándose y teniendo en cuenta lo que le hemos dicho acerca del alcoholismo? Esta actitud produce resultados prácticos e inmediatos. Entonces, se ha descubierto que cuando un alcohólico ha sembrado en la mente de otro la verdadera naturaleza de esta enfermedad, esa persona se dirá, puede ser que estos alcohólicos anónimos tengan razón. Después de algunos experimentos de esta clase, algunas veces, años antes de que se presentaran dificultades extremosas, regresaban convencidos, habían tocado fondo. Ciertamente, como cualquiera de nosotros, se habían convertido en nuestro aliado. ¿Por qué tanta insistencia respecto a que cada alcohólico sanónimo necesita primero tocar fondo? La respuesta es porque muy pocas personas tratan sinceramente de llevar a la práctica el programa de alcohólicos sanónimos si no tocan su fondo. Porque la práctica de los once pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico, si está bebiendo, puede siquiera soñar en aceptar. ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿Quién quiere confesar sus errores a otra persona y reparar los daños que ha causado? ¿A quién le interesa saber acerca de un poder superior, de la meditación y la oración? ¿Quién es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías llevando a los que sufren el mensaje de alcohólicos sanónimos? El alcohólico típico, egocéntrico en extremo, no se siente atraído por esas acciones, a menos que para salvar la vida tenga que practicarlas. El ático del alcoholismo nos ha obligado a ir a alcohólicos sanónimos. Ahí descubrimos la naturaleza de nuestra situación fatal y sólo entonces se han abierto nuestras mentes a la convicción porque hemos sentido lo que es la agonía. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para liberarnos de esa despiadada obsesión. Primer paso Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. No es importante qué consumíamos ni cuánto. En Narcóticos Anónimos lo más importante es estar limpios. Nos damos cuenta de que no podemos consumir drogas y vivir. Cuando admitamos nuestra impotencia e incapacidad para gobernar nuestra propia vida, abrimos las puertas a la recuperación. ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! Pero... ¿Te faltó aquella muertita criada? ¡Gracias! ¡No se acaled la muertissima provincia! ¡No salgas en tu casa! Pero no estás phone? ¡Me pierdas un punto de tu puta! ¡Así te ves! Gracias por ver el video.